Hola que tal amigos, bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos todos aquí en Despertar, Despertar de la noticia correspondiente a este día, miércoles 30 de junio del 2021, un abrazo tras tardo, gracias a la bendición de Papito Dios, estamos aquí y yo estoy junto a la diva, a la diosa, a la potra, a la caballona, a la David Campbell, aunque ella no me quiera, yo la quiero y la adoro, mi querida y siempre bien congelada, mi hermano, mi querido José Luis, yo te quiero, te amo, te quiero como que si te parido, como te quiero un hijo, te quiero un hermano, te quiero un buen amigo, un buen compañero, mi patita, mi brother, mi yunta, mi llavecita, me apagó la música el otro mío, mire la luna, que sabe, él no sabe, él no dice nada porque nadie sabe, y el que no sabe nada es mejor, Chito Boca, es que con esas orejotas escucha todo, tiene esas antenas parabólicas, oiga sabe que, permíteme saludar al público, ah, ya haga usted, permíteme saludar a mi público lindo, que yo nunca me puedo desprender de ustedes, porque mi corazón les pertenece desde hace mucho tiempo, soy suya en cuerpo entero, eso, alma, corazón y vida, un besito, gracias, levántate cuerpo vago, cada vez que escuchen este, este grito, y ese tema de despedida, ese tema de despedida pone ese luna, a ver, vamos por partes, si me vas a abatar, si me vas a abarajar, dímelo nomás, yo llevo mis cuatro maletas y me voy para el Perú, ese luna desgraciado, oye, no, aquí te va, un abrazo para todos, oiga, va, 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 baja la mano, baja la mano, baja la mano, no te hace el baile así, Bueno, hoy Está guapísimo, ¿dónde te vas? Seguro, blusa nueva No alcanzaron a sacarme ni la etiqueta Yabilito no saca ni etiqueta No sabe sacar Hoy me dijeron que va a consular Que le vas a sacar visa al consul Ah, sí, sí Hasta lo último estaba intenso Me escribía ¿Pueden faltar todos? Menos usted y mi bombón Y me dice, mi señora Mayra Montaño Yo le digo, pero dígame Dime mi bombón Oh, yeah Oh, yeah Oh, my God Hoy es el día Hoy es el día de los New York Hoy es el día El día es el 4 de julio 4 de julio de Independencia Lo vamos a celebrar hoy Lo vamos a celebrar Va a haber explosión 5 y 48 Oye, la fiesta del fin de año Se queda corta Comparada con la explosión Que va a haber hoy día Con Cangrejo Un saludo Eh, no No, ayer 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 Cangrejo Soy yo porque me van a chupar la patita 5 y 48 Muy bien Un besito Oye, está que te vota Lindo día, lindo Está que te vota Salud Bueno Pórtate serio Pórtate serio Habla serio Bueno, hoy es el día Internacional del parlamentarismo La fecha fue establecida Por la Asamblea General De las Naciones Unidas En el año 2018 Con el fin de reconocer La responsabilidad De los parlamentos nacionales En el diseño Y la aplicación De planes y estrategias Promoviendo una mayor Transparencia En la rendición De cuentas Por parte de los gobiernos En el mundo Día del parlamentarismo Más claro No cante el gallo Eso Así es Aquí en nuestro país Tenemos pues el El parlamento Que hoy conocido Como la Asamblea Nacional ¿No estuviste por ahí? Claro, sí, gracias a Dios Tuve ese honor Ese alto honor De ser representante De las clases Poseídas De las clases populares Fui el voto Y fue la representación Y sobre todo El aporte De nuestra clase Social Claro ¿Sabe que ahí hay? Somos Son 137 representantes Del país Que están pues Obviamente Legislando Y pues Comprendiendo Que el país Siempre tiene sus problemas Están ahí No sé pues Cómo le vaya esta vez Pero las veces anteriores Ha quedado Ha quedado Un vacío La sociedad La ciudadanía El país Exige más Exige más Y es una voz Pópuli Que dicen Que les hemos quedado debiendo Así que Entre ellos yo Obviamente no me excluyo Pero recuerde que la situación No es tan fácil como parece Es complicado Tú expones Presentas una ley Presentas Una propuesta Para cambiar leyes Y pues Como cada quien Responde a su bancada Cada quien Responde a sus peticiones Desde lo alto Empiezan a caerse Y de nada Tus peticiones Tus leyes Tus propuestas Terminan ¿Sabes en dónde? ¿En dónde? En el tacho de la basura Y uno se siente Mal Golpeado Frustrado Frustrado Porque sientes que le estás quedando mal a tu pueblo Pero no es porque uno quiere Sino porque las circunstancias lo ponen así Es terrible Y ahí no es quien hable más bonito Sino quien tenga la mayoría de votos Claro Porque Eso tiene que cambiar ¿Y por qué dicen el barrio? Si dice Tú tienes harto parlamento No Es un parlamento Porque tiene harto verbo Harto verbo Aquel que no tenga verbo De verdad No se siente No se siente Se va a sentar Como pulga Como pulga en ganado Pulga en ganado Así Como garrapata Pero tienes que meter parlamento Dicen el barrio Harto parlamento Mi bombón Cinco y cincuenta y uno de la mañana Mi querida María Midonia Vamos Hablando de Mujeres de creación Hablando de De información para ustedes Gracias por continuar Gracias por levantarse Para nosotros es un privilegio Contar con su atención Empezamos con pie derecho aquí Big Money Un esquema de captación de dinero en Quevedo Llama la atención de las autoridades La superintendencia de bancos Alertó sobre la ilegalidad De estas operaciones Que ofrece el pago De altos intereses A corto plazo Bueno veamos Porque con la necesidad La gente Hace trato hasta con el diablo Mismo Vean Miren don Daniel Harto billete Los billetes se cuentan por miles Fajos completos sobre las mesas Maletas repletas de dinero Incluso hasta en el suelo Y afuera de las denominadas inversiones Big Money La fila es interminable Son cientos de personas que esperan por horas Incluso por días Para poder invertir aquí Por intereses milagrosos De hasta el 90% en pocos días Pero quien dirige esta empresa Decidimos investigarlo Se trata de Miguel Ángel Nazareno Que según este comunicado De las fuerzas armadas Desde el 7 de junio No se ha presentado a laborar En el grupo de fuerzas especiales Número 26 En EPA Ubicado en Quevedo Lugar donde prestaba sus servicios Y añaden Que ese mismo día Acudió su abogada Aportando una solicitud De baja voluntaria Misma que ya se encuentra en trámite Pero mientras Nazareno Tramita su salida de la institución Ahora se dedica a esto A través de redes sociales Muestra el producto De su nueva actividad Ingresamos entonces A la página del SRI Con el RUC de esta factura Y se indica que Nazareno Castillo Miguel Ángel Tiene una actividad económica De reparación y mantenimiento De aparatos de uso doméstico Como refrigeradoras Cocinas Lavadoras Secadoras de ropa Aparatos de aire acondicionado Etcétera Es decir Ese RUC No es de ninguna empresa Sino de una persona natural No obligada A llevar contabilidad Pero Nazareno además Tiene cero En declaración de impuestos Él dice Que todo es legal En ese tipo de inversiones La que nosotros hacemos Y nosotros buscamos Aherentes Aherentes son las personas Los inversionistas En cual Cada inversionista Recepta un porcentaje De su dinero Y nosotros le pagamos Un interés Por ese dinero Lógicamente Es así Donde nosotros Le damos vuelta El dinero Quería comentarles También que nosotros No somos una pirámide Como lo dicen De su lado La superintendencia De bancos Sin embargo Alertó De la supuesta Entidad financiera Que capta dinero Y dijo Que no está autorizada Por el ente De control Nazareno Sin embargo Se muestra Como el salvador Como el hombre Al que pueden recurrir Los que necesitan Aumentar sus ingresos Pero no es todo Señala Tiene planes a futuro Lanzando En 15 días Nuestra primera Campaña médica Una campaña médica Completa Con especialistas Que no hay aquí En Quevedo Y es que la captación Que empezó Con 40 personas Hoy aglutina A más de 5 mil Que se ven tentados Por el fenómeno Que ofrece A cambio de inversiones Supuestos Jugosos ingresos Informo Marilín Jaramillo Empezó con 40 personas Y ahora tiene 5 mil Quiere decir que Esta noticia Ha sido voz popular A nivel nacional Yo no lo sabía Yo no lo sabía Yo no lo sabía No sé si usted si sabía De pronto porque dicen Que de aquí a Guayaquil Iban bueno Corzo de limonada Volando a Quevedo Será otro cabrerazo Otro cabrerazo Otro notario cabrera O será lo que dice acá El maestro Ex militar a propósito Es militar activo Ah militar activo Militar activo Si no me equivoco Él dice que no es pirámide Ahí está Que no es pirámide Que está todo en orden Que está inclusive Él poniendo Todo listo Así ante la justicia Para que no dé nada Estén evidenciándolo Todo lo que es Por la derecha Y que Y que Bueno a futuro Puede ser piramidal Pero no me explico Es decir mire Yo me declaro Ignorante En este campo En el campo Del asunto monetario Y asunto de Y así Ah está en servicio pasivo En servicio pasivo Gracias Gracias Víctor En servicio pasivo Porque le vi al cuerpo Todavía de militar Bueno ¿Y a mí? Ya Bueno usted en servicio pasivo Ya ha retirado Ya en proceso de jubilación Bueno La gente Mire Esto Viene a convertirse En el aliado perfecto De la situación Que está viviendo el país Ya Es verdad Una cosa es con guitarra Y otra cosa es con violín Si tú Y no lo estoy justificando Por si acaso No me malinterpreten Ni diga mucho violín Porque después Después va a ser Si tú Si tú estás Con tu vida hecha a pedazos Tienes muerto papá Muerto mamá Muerto hijo Muerto tío Tienes la casa hipotecada Has vendido hasta La licuadora Porque no tienes Tanque de gas Y necesitas Y tienes por ahí Te cayeron Vaya 200 dólares Ya Discúlpame Si la gente dice Necesito dinero Necesito reactivarme No los No les estoy recomendando Que hagan esto Claro Es mi opinión Yo les pondré mi opinión Es el porque hay bastantes Dices tú Es el porque hay 5 mil ahora 200 dólares Te dan 800 Tu sobra donde don NASA Pues don NASA Ahí están mis 200 Y le dan ¿Cuánto le dan? 800 latas 800 ya pues Porque tú vas A una institución financiera En 8 o 10 días Vas a una institución financiera A veces uno tiene su cuentita ahí Y tengo tanto ¿Y cuánto que tengo interés? 5 dólares ¿Y cuánto que no? Y a veces ni 5 dólares 0.26 por mes Sí, claro Me decía un amigo Y dice Oye, pero puede Hacer ¿Cómo decían eso Que hacen cuando Policia 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 Y me dicen Pero En un año Te van a dar 20 dólares Algo así Y me decían ¿Cómo? Básame mi plata Alguna Pura Alguna enfermedad Algún hijo No me dan esa plata No me la mueven Es que esa policia No te la pueden Es inmobible Es inmobible Pero ahí don Nasa Está cubriendo las necesidades De un pueblo Que se vio desesperado Y cuando la necesidad Está Mira la cola Por medio No hay razón Que lo justifique Mira la cola Hermana Esa cola se parece Justo veo la figura Justo veo la figura Como el asunto Del factores Notario Cabrera Así parecido Que después llevaron Y es verdad Llevaron a meter dinero Policías Maginos Ejércitos Políticos Gente De todas las casas sociales Iban don Nontario Cabrera No lo estoy inventando yo Imagínate Ese man que le cae 200 latas Y ese man que si tiene plata Que él mete 5 mil dólares Le dan 15 20 lucas Claro Daño de mi vida 15 Me llevo sota En un mes Oye No tienes el teléfono Don Nasa No, no A propósito del mismo tema ¿Quién tiene el teléfono Don Nasa? No tengo No tengo Quiero hablar con Don Nasa Oiga Vamos a ver Porque sobre este mismo tema La policía del Ecuador Ha anunciado en el Twitter Que en coordinación con la Fiscalía Se han ejecutado Dos allanamientos En Quevedo, Los Ríos Para recopilar Indicios de un presunto Delito financiero Así como la participación De personas Dentro del caso La Fiscalía también General del Estado Ha manifestado lo siguiente La Fiscalía Diría que era junto a la policía El allanamiento de dos inmuebles Relacionados Con una presunta Estructura De captación Ilegal De dinero En Quevedo Bajo la denominación De Bit Money Ahí está Según lo que dice la Fiscalía Sería una estructura De captación Ilegal De dinero Acá el hombre dice Don Nasa Dice que Don Nasa Es que Don Nasa Le dicen Se ha pedido Nazareno A los Nazareno Le hicimos de cariño Don Nasa A los Corosos Que fue Don Coro A los Montaños Que fue Don Monta Ahí sí Hace un honor A su nombre Don Monta Monta Porque Monta Si no monta No es Montaño Él dice que no es ilegal Él dice que está legal Está todo legal Y que no se trata De una pirámide Ha transparentado Todo su manejo Tendrá que justificar Correcto Si no Don Nasa Cataplum Adentro a Nacobero Porque a Don Nasa No le gusta ese bolero Nadie es culpable Hasta que Hasta que Comprobado su Comprobado su culpabilidad Su culpabilidad Su responsabilidad En este caso Don Nasa Usted lo tiene que justificar ¡Ve! ¡Soy en punto! Llegó la seis ¡Seis! ¡Cayó Palito! ¡Seis! 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 Ahora mi cabeza se Echancho ¡Seis en punto! ¡Seis en punto! ¡Seis en punto! ¡Seis en punto! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Sorricos Mami! ¡Sorricos Mami! ¡Carrico Mami! ¡Rico! 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 ¡Ey! ¡Ey! Mamita lo tienes todo ¡Eso! ¡Ya mea! ¡Ya mea! ¡Ya mea! ¡Ya mea! Ahá me a la pobra muchas buenas Te pongo para arriba, te pongo para abajo. ¿Cuál es esa? Te zumba, te zumba. Te zumba, te zumba. Te zumba, te zumba. Te zumba, te zumba. Seis y uno de la mañana, señoras y señores. Un minuto de baile. Y esa música. Mira, a mí no me pongas tus músicas. A mí no me pongas tus músicas. Porque déjame decirte. Déjame decirte. ¿Esto está a la moda? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Seis y uno, seis y uno. Todos somos libres. Papasinos. Padrinos. Mis doñas. La familia es primero. Primero son los amigos. Yo te voy a besar el anillo. ¿Alguna vez te han besado el anillo, Mayra? Está el anillo, padrino. ¿Cuál es? El de oro, el de bronce. Este anillo está más grande. Está como la dueña pepudo. ¡Gracias! Seis y dos de la mañana, señoras. Vamos ahora sí. Es todo suyo. Vamos ahora sí. Bueno. Cuéntelo. Juan. Pero bien. ¡Vámonos! 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 La fase 3 iniciará el 12 de julio y se ampliará el rango de edad para la inoculación. Comisión de Fiscalización abocó a conocimiento el juicio político contra el Contralor Pablo Selly y recomendó a la Asamblea archivar el juicio contra el ex ministro de Energía, René Ortiz. 6 con 3, 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 déjenme saludar a la gente nuevamente para que estén despiertitos, aquí ya está la gente pila. Recuerden que aquí está por su amiga Mayra Montaño a la bombón para informarles junto con el cabezón, amigos, amigos, chinito, chinito, chinito cabezón, bueno, ya estás en la cama, pillín, bandido, bandido, me sorprendiste, levántate, machala gocioso, para mi gente de Machala, para mi gente de Quevedo, vayan a coger, haciendo cola todavía, el mejor chalafán que hiciste en la faz de la tierra en Quevedo, el primer chalafán, es el primer plato de comida china, se hizo en Quevedo, por eso el chalafán tiene su origen de Quevedo, eso, Yamilito dice que son tres platos, es como un guantan más grande que él, yo la comida china doy la vida, la han dañado un poco, un beso para todos, la gente de Esmeraldas, mi linda tierra, Esmeraldas, besos, aquí le mando saludos a la gente de Cuenca, a la gente de Cuenca, a la gente de Manavía, a la gente también de Ambato, a la gente del Puyo, allá en el oriente, mis amores, en Machala, en Loja, vean, qué lindo, en Tulcán, en la capital de la República, qué lindo, qué hermoso, qué belleza, qué belleza, aquí me roncan en el oído, bueno, les informamos que dos sujetos robaron en una agencia bancaria en Puerto Viejo, provincia de Manaví, para ello habrían obligado bajo amenazas a una empleada de la institución para robar el dinero. Seis personas están retenidas para investigaciones. El robo en una agencia bancaria movilizó a la Policía Nacional durante la mañana del martes 29 en la ciudad de Puerto Viejo. Una empleada de dicha institución habría sido abordada por dos sujetos motorizados, mientras se dirigía a su trabajo en un taxi. Quienes habrían colocado una cámara y un micrófono para escuchar todos los movimientos que ella realizaba al interior. Al intimidarla y amenazarla de que estaba en riesgo de su vida y de su familia, ella ingresó al banco y de esta manera retiró el dinero y luego fue entregado a estas personas. Para ello, los hombres pidieron a la mujer que colocara el dinero en una funda. Posteriormente, huyeron con todos los dólares y sin dejar rastro. Todavía estamos en la determinación de los valores y en las próximas horas se hará un arqueo por parte de la entidad bancaria. En este caso, se retuvo a seis personas para investigaciones. Entre ellas están el conductor del vehículo amarillo, que fue encontrado abandonado en el sector de los tamarindos, en la capital manavita. Bueno, esas personas son trabajadoras del banco y también una persona que se verifica que podría ser la persona que transportaba en un taxi, en este caso a la presunta víctima. Informó Erick Zambrano. Oigan, no sé desde cuánto tiempo este índice de violencia, sé qué tiempo, sé cuántos meses, no está tan alto como pasa ahora en el Ecuador. Porque no solamente me digas que solo es en la zona 8, en Guayaquil, Durán o San Boronón. En todas partes, mi querida Mayra, es una situación terrible, desbordante. Y ¿sabes qué? Algo que yo no había vivido durante mucho tiempo, desde los 42 años que estoy viendo al sol. O sea, dando la vuelta al sol. O yo dando la vuelta al sol. ¡Oh! ¿Quién da vuelta al sol a ti o tú al sol? ¿Qué te crees? El sol, el atractivo. Correcto. ¿Ah? Luis Miguel. Cuidado, te quemas mucho. No, ni digas eso, que ya después Lorenita me dice que me quemo bastante. Escúchame. Pero es de la vemencia, de la forma, de la fuerza, de cómo ingresan ahora sin miramientos y si es de pegarte un tiro sin compasión, si es romperte la cabeza te lo hacen, si estás con una niña delante tuyo te asesinan, si está una señora ahí al lado, una vejita, antes había códigos, inclusive hasta el choreo. Pero ahora, nada que ver, esta nueva generación entre comillas delictiva, ha cambiado totalmente y da miedo, pues mi querida Mayra. Se han modernizado. Es terrible. ¿Saben lo que es el modernismo? Claro. El modernismo es el mismo delito, pero más perfeccionado, más avanzado y menos complicado. ¿Por qué? Ellos no se complican en la vida. Esa es la palabra. Antes era qué chocaba, ahora es. El chocaba corriendo. Qulo, plo, plo. Por eso nadie le dice nada. Ni te dicen quieto, esto es un asalto. Te dicen es pasa para acá, tatatatatatato, se ponen cañón, retratatatato. Tú le ponen cañón, no tienes que irte al verbo. Hay algunos que roban al verbo porque no tienen para... Ah, al verbo le robé nomás, dice al verbo. Al verbo le robé nomás. A mí le dicen, oye, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y la gente vea. Tome, tome. y son unos guapos unos pinteros la gente dice, me está enamorando así tuve una amiga uy, ese chico está que me mira que guapo, está guapo el pelado salió de la fiesta para que el chico la siguiera claro, y me voy muchacha, ya me voy se fue esta man ya habían mandado el mensaje visual ya se fue, y bueno marcó, pintó pintó cuerpeo cuando viene llorando me robaron, me robaron y quien te robó ese maldecido que me estaba vacilando ha sido ladrón yo pensaba que era que me iba a violar no, no quería violarme quería robarme a quien me dejó toda desbarata quería pelarla así, comen del cuento y comen de la bonita cara así que usted ya no coma de eso el delito se ha perfeccionado ha evolucionado una forma atroz puede aplicarse la palabra perfeccion así estamos mire la semestral ahora es con secuestro con matanza con no importa nada ese es el problema uno está en un restaurante está cerca de una institución bancaria y está pero muerto de miedo ya no se escapan ni las caras y con eso de las mascarillas ¿para qué necesitan pasar montaña? ahí nomás al pebe al pelo, pelo 6,9 yo me pego a algunos bares algunas veces con una tiga que se pone mascarilla y dice y cuando se la sacan tiene un chullo de dientes y es un agre completo 6 y 10 bueno, bueno dale ahí bueno atención un menor de 10 años murió de forma violenta en Montecriste provincia de Manavilla inicialmente su tío político reportó el caso como un ataque de un perro pitbull pero la policía lo detuvo por las heridas contundentes que el menor tenía en la cabeza el hecho generó consternación entre los vecinos que pedían que el hecho no quede impune veamos así que el perro le metió a puñete le metió a puñete un perro boxeador no era pitbull vamos a ver un niño murió de forma violenta en Montecriste provincia de Manavilla la víctima de 10 años de edad quedó tendido a media vía después de que su tío político que estaba a su cuidado reportó que había sido atacado por un perro dentro de su vivienda primeramente decían que era un perro pitbull pitbull ya y después dijeron que tenía el bandaloncito bajo la mitad del bandaloncito bajo y tenía dos huecos no sé si de este lado o de la parte de acá pero tenía dos huecos al escena arribaron personal de criminalística y NACEC para levantar indicios allí la policía descartó preliminarmente que la muerte del niño haya sido por el ataque de una de las mascotas el niño presenta según un análisis preliminar de de visualización un golpe en el cráneo por tal motivo las unidades especiales tanto de NACEC criminalística estamos trabajando ya en este hecho según explotación de sitio en la escena se pudo encontrar una alimentadora de munición nueve milímetros el hecho ocurrió en una urbanización cielito lindo en la zona limítrofe con manta vecinos consternados no daban crédito a la posibilidad de la muerte del menor a manos de un familiar cercano algo insólito es esto porque la verdad la verdad que yo no sabía nada me sentí preguntando una criatura que ha matado el cuerpo de la víctima fue trasladado al centro forense de manta mientras al tío identificado como Alex C la policía lo retuvo para esclarecer la muerte del menor él es hermano de la conviviente de la madre del niño sé que se encuentran en otra provincia de nuestro país con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado los papás dicen que están en otra provincia del país quiere decir que o si están trabajando alguna cosa porque algunas veces los mandan hacia el oriente hay necesidad hay necesidades claro he evidenciado inclusive es tratado con personas que han dejado a sus hijos para irse a trabajar al campo o para trabajar en la ciudad o para trabajar en el oriente como te dije hace un momento son complicaciones si no nos vamos muy lejos recuerde el sector de migración que hubo en nuestro país esa ola y esa salida así abruptamente de los ecuatorianos se fueron al exterior y dejaron a los niños ¿sabes qué? a los hijos a veces me sorprendía al cuidado de una vecina al cuidado de un pariente lejano el tío político el tío político o el tío del padrasto los dejaron a los niños abandonados a su suerte para buscar el lo dejaron a manos de la hermana lejana que tenía ya llevaban como cuatro maridos a su haber y ahí dejan las niñas de cinco o seis años por eso se desató una ola un desorden moral un desorden es decir la gente creía que podía ser de todo una problemática se destruyeron familias claro dejar a un niño un niño es un niño por muy vivo por muy despierto que sea el niño nunca deja de ser un niño el niño está en esa etapa maravillosa de la inocencia ahora están investigando a priori lo que dice el tío es que el pitbull lo ha cogido y lo poco más lo ha desbaratado y por eso que ha muerto ha muerto el niño que lo coja lo emboque el perro y en la sacudida que es que sacude el perro sacuda la presa y lo haya golpeado contra algo así porque si hemos visto que los perros estrotan y golpean y en esos dos el perro le ha pegado la cabecita el niño cuando cierra la mandíbula no hay Dios que lo suelte a ese pitbull que a mi gusto ni así le de palos que no suelta no, si me lo regalen y me tienen un billete yo no cojo el pitbull no por el animalito sino por el miedo que tengo porque algunos pitbull algunos pitbull si están bien criados bien adiestrados bien adiestrados otros no sabemos ahora hay que investigar hay algunos indicios de que podría haber otra posibilidad por la que haya fallecido el niño pero nosotros no podemos porque no somos jueces no somos peritos no somos fiscales las investigaciones dirán que es lo que pasó mi querida May que es lo que pasó y lo que ha pasado pues que pena que el niño ya murió eso si el niño ha muerto a las investigaciones dejará un poco calmada la familia 6 y 15 Mayra Migdonia 6 y 15 pero por la venida con que ya regresamos nos vamos a una pausa comercial pero al volver un conductor aparentemente en estado estílico se dio contra un muro al norte de Guayaquil ¡Pum! otra vez y de por medio el maldito licor como dice la canción maldito licor que destruye vida ¡eh! hasta cuando no aprendemos que no puedes conducir cuando estás bebiendo borrachos y están convencidos que a él el alcohol no le afectan los vestidos por el contrario surde el reflejo son mucho más claros y tiene más control por eso sube el volumen de la radio para sentirse mejor bien chévere y cuando la luz cambia amarilla la rueda de Caiochilla y el tipo se de un cuerpo que si la luz del semáforo comerse y no de un cron apareces en la funda y cuando me preguntan ¿qué pasó? para la eternidad 6 y 20 señoras y señores estamos de vuelta entonces oiga este este Rubén Blades es un no es un sábio que poesía es que su nombre o su apelativo era considerado el filósofo de la salsa porque cada canción lleva un mensaje y aquí está Rubén Blades Rubén Blades de origen panameño que estuvo postulado para una presidencia de su país un hombre muy letrado muy empapado en los temas políticos los cuales le valían para respaldo a sus canciones muchas variadas y cada canción era pues obviamente con un contenido social y un mensaje muy directo canciones variadas Rubén Blades Rubén Blades claro conocido por canciones muy especiales como amor y control que habla mucho de la familia decisiones decisiones las que están escuchando como según el color que habla del color de la piel y que dice plástica todo es según el color del cristal con que se mire eso también este plástico también si plástica claro eso es buenísimo eso es la sociedad hablan con las chicas plásticas de la hora es decir los temas eran vivenciales y por qué Lunita trajo a colación esto porque tenemos una nota que es tal cual como lo dice Blades de la realidad del mangue cuando chupa dice que se creó un jambón atención acá está a ver aquí está claro que sí atención el conductor del vehículo resultó herido luego de que se estrellara contra un muro en el norte de la ciudad de Guayaquil aparentemente el sujeto habría estado en estado etílico aparentemente vamos a ver el conductor de este carro rojo habría perdido pista y se estrelló en una de las bases del paso peatonal ubicado en la avenida Benjamín Rosales al norte de Guayaquil a la altura de la terminal terrestre la parte frontal del vehículo quedó destrozada en el interior del mismo se encontraron varias latas de licor que habrían sido consumidas por el conductor al parecer el señor venía en estado de ebriedad y exceso de velocidad por eso es que indica que que prendió el control del vehículo el señor está bastante en estado etílico ese es uno de los motivos en realidad en los cuales se generan los accidentes de tránsito pues donde existen pues el factor predominante para que se susciten todo este tipo de accidentes de tránsito agentes de la autoridad de tránsito y movilidad de guayaquil llegaron al sitio y tomaron procedimiento de igual forma para médicos del cuerpo de bomberos de la ciudad quienes brindaron atención al chofer quien presentaba golpes el hombre fue trasladado a una casa de salud el conductor está siendo atendido y va a ser llevado a una casa asistencial donde va a estar bajo la custodia un señor agente de tránsito el carro afectado fue llevado a los canchones de retención vehicular del ATM informó Carlos Julio Gurumendi mala combinación mala combinación mala combinación y eso que recién se están abriendo las actividades recién ya se van a reintegrar al trabajo presencial poco a poco pero ya están algunos sacando pretextos mija no me espero hoy día porque tenemos trabajo acumulado harto camello vamos a trabajar sobre tiempo harto camello y como la mujer ya está cansada de verle la trompa perdón la cara de verlo todos los días ahí le dice ándate mi amor vaya vaya recién comprendió aprendió a conocerlo al marido ahora que le estuvo cerca unos se enamoraron otros se desamoraron y bueno le dijo a ella mi amor lo llamaron a trabajar vaya 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 le hace ella mismo la lonchera ella mismo le hace y los sábados dice quiere ver pelota vaya aquí está su equipo de peloteo tus zapatos de honda pezuña pirata tome y váyase quédese con sus amiguitos le dice ella mismo le dice mi amor que no tengo plata no te preocupes tome ahí vacile y donde sacaste esa plata no me pregunte toma con la vacilada ahí está vea ahí está más información tenemos acá bueno de todas maneras lo que importa es que si usted va a beber no conduzca y no se mete en problemas pero por aquí vas a meterte en problemas hermano mío ¿cuánto le cuesta este jueguito a este señor? ¿cuánto le puede costar? por lo menos de arranque es una luca de arranque son el dólar y para reparar el carro y todo eso y las multis y todo eso oye ahí siquiera mínimo puede ser pérdida total si está asegurado el carro salvaste algo si quieres yo creo que nomás paga la prima a la prima a la hermana a la cuñada la puede dar pero ese jueguito no deja de costarle menos de cuatro lucas imagínate le calculo porque el carro es un carro grande en este caso aparentemente habría estado si tienes para chupar para un man que te maneje tírale un billete te sale el recontra ahorita que la gente porquina de acá del tendón te saca arráncale la mano como dice te lleva la mano por cinco dólares no te vas por el puchica le tira veinte latas y disfruta y vacila el richie veinte por diez te van bueno vamos con más adicionales mi querido muy bien perfecto vamos mi querida Migdonia adelante de Migdonia veinte notificaciones municipales fueron emitidas por la dirección de justicia y vigilancia de Guayaquil contra los propietarios de establecimientos que no iluminan sus portales el fin de la medida es controlar los hechos delictivos que se han reportado en la urbe y vaya que ir artísimo prende el foco prende 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 que te oscuro por ese boque de lobo prende prende pues el foco la visita se dio por los predios ubicados en la avenida de octubre las calles Loja Malecón y Boyacá donde en los últimos días se han reportado varios hechos delictivos que han sido captados por las cámaras de videovigilancia de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil y es que lo que se busca es que los propietarios de estos establecimientos coloquen luminarias en los portales de la obligación que la ordenanza determina para iluminar su predio eso ayudará a la seguridad ayudará también a que precisamente no se pongan personas a dormir o hacer otro tipo de cosas y que la vía pública quede expedita y los ciudadanos puedan transitar libremente por Guayaquil asimismo se inspeccionó aquellas luminarias que se encuentran en mal estado y que están a cargo del municipio de Guayaquil estamos aprovechando el recorrido para tomar nota de las luminarias que están a cargo del municipio de Guayaquil y reportar al contratista pertinente para que proceda a intervenirlas de la misma forma tenemos comunicación con la distribuidora y también le estamos reportando ellos ya van a accionar sus cuadrillas para atender las luminarias que son competencia de ellos el director de justicia y vigilancia procedió a notificar aproximadamente 20 establecimientos colocando así un llamado de atención en las fachadas son notificaciones como lo hemos hecho en otras ocasiones nosotros siempre vamos por allí por el hecho de pedirlo exhortar educar y si pues ya las personas no colaboran o no entienden o no cumplen ya nos queda más remedio que sancionar como corresponde de acuerdo a la ordenanza aquí participaron varias direcciones municipales se brindó atención médica a las personas que dormían en los portales al mismo tiempo se procedió a trasladarlos a un refugio municipal informó Carlos Julio Gurumendi bueno aquí tenemos una polémica un debate se armó aquí solamente falta el tío Hugo nada más el tío todavía le duele dice que es poste que pone a la luz y tiene que pagar me dijo que no le diga tío que no le diga que le diga tío que le diga papacito Hugo nomás oiga pero aquí se armó una polémica un debate terrible porque dicen que para qué algunos acá por acá dicen para qué porque yo tengo que dejar iluminado si eso me va a generar un gasto en la planilla pero ellos hablan de los locales comerciales me imagino ahí está dueños de los locales no del ciudadano común es lo mismo es lo mismo es lo mismo factor domiciliario y factor comercial igual pagan igual pagan porque se prevé el alumbramiento de los portales los sectores donde la gente transita así como hay la delincuencia tú a veces te da pena pasar mire ese callejón de allá te da pena pasar por las calles que no tienen alumbrado eléctrico es sólido por ahí es sólido es oscuro entonces ellos nosotros como ciudadanos o como moradores estamos proveyendo o estamos facilitándole la vida al delincuente pero es una ordenanza municipal hay una ordenanza claro que el dueño de su domicilio tiene la obligación de poner un foco o dos focos a alumbrar y si se lo roban ya no es culpa bueno si se lo roban hay que buscarlo a los chamberos a mi me tienen por un costado ya no sé que es para poner entonces ya vos ponerme yo de luz de plateado no sé ya parame a ver para a ver si me llevan a mi también el robo está que juega al teto al pepo al pepo y yo como dije al teto y como se dice al pepo y yo como dije espérate mira yo te voy a decir te voy a ser franco ya para irnos muy muy rápido muy breve yo si apago las luces afuera de mi casa para ahorrar pero no sabías de esta ordenanza municipal no tienes que ahorrar entonces porque el consumo tuyo de tu guía domiciliaria te sale en tu planilla entonces tengo que dejar prendido y el alumbrado público también te sale en tu planilla estoy más oído esto tenemos que sacrificar estoy pregado algo tenemos que sacrificar bueno pero bueno entonces son las 6 y 30 que te parece si nos vamos a un corte comercial mi querida María encantado vamos a un corte me encantan los cortes y ya venimos con más aquí en el despertar de la noticia de día miércoles pausa y regresamos quédense con nosotros ahora vamos gallo para ti 6 y 35 de la mañana lo que uno se entera y ha estado es pero muy bonito que no 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 tú no 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 ya dije que no ya no no el último hombre que me rogó que me quede después te arrepentió cuando me fui no te vas a quedar conmigo oye hay una canción bonita dice ese es bacán es que la letra no me sale esa es buena no 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 hay una cosa que nos ha dicho ahí sí lunita la cojiste la cojiste mi historia entre tus dedos se dice que me encanta esa canción que como alguno hay nada pero por qué me pone esas canciones tristes oye 6 y 36 6 y 36 de la mañana señoras y señores vámonos con la balacera mi querido productor usted me dice me confirma esta misma vamos vamos bala 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 contigo bala contigo ahí bala el patrón el patrón así me hace sin aire te lo diste es más lindo bueno cuatro heridos fue el resultado de una balacera registrada desde la tarde y noche del martes en el cantón durán según la policía nacional se trataría de una disputa de tierras entre dos bandas que quieren apoderarse para la venta y distribución de la maldita droga que mira dice que hay un paquete maldita veamos maldita droga ya no es bruja no es droga fueron cuatro balaceras que se registraron desde la tarde del martes en el cantón durán ocurrieron desde las 15 horas cada hora un evento recientemente a las 20 horas fue el último evento los causantes de estos hechos habrían sido dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta como resultado cuatro personas heridas y fueron trasladados hasta el hospital Oramas González de Durán aquí recibieron atención médica las personas las víctimas la mayoría tienen antecedentes por tráfico y tenencia de armas y es que la policía tiene una hipótesis de lo acontecido posiblemente estamos manejando la hipótesis de una una disputa entre bandas aquí en el territorio no obstante la policía no descarta que estos hechos tengan relación con la detención de cuatro hombres integrantes de la organización Chone Killers que fueron detenidos horas atrás en el Cerro Las Cabras del Cantón Durán informó Carlos Julio Gurumendi oye Mayra y usted cree que es novedad la balacera allá en Durán y el disputa de tierra el disputa la disputa de tierra por la venta sobre todo esa sobre todo esa usted cree que es novedad esto la pelea en Durán la balacera en Durán es como la pelea de la pareja tóxica que están ahí que pelean por todo y pelean por todo y ya la gente ya cuando los escucha discutir y pelear ya no les para ahora y dice otra vez otra vez tú ya sabes le dice ya déjalo tú ya sabes que eres cachula y que déjeme déjeme que tienes que darle reclamando y después dice ya nos peleamos nos arreglamos si tiene la respuesta y nos peleamos nos arreglamos son tóxicos pero aquí en Durán estamos llenos de tóxicos pero no es la gente el pueblo común que lo ama a mi gente de Durán pero desgraciadamente han llegado unos tóxicos dañinos atras a pueblos miserables polillas que todo lo que toca lo dañan y lo piden a Durán hace aborto de Satanás eso escupitajo del llamo gargajo de Belzebú eso esa esa era salió el tripaje del diablo del tripaje del diablo del tripaje de adentro y sabes que y esto es que lo cogan estos angelitos entre comillas son más brazos y lo ves todo brazos si ya 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 o sea no me estoy grabando sabes que sabes que va a pasar con esto de aquí van a salir porque sabes lo que dicen ellos ellos dan su respuesta yo no estaba diciendo nada estaba tranquilo y me cogen me cogen por gusto y ellos tienen razón ajá si no les comprueban nada tienen que salir salen así que usted y yo chito boca así haya un millón de policías que vayan allá si no se reforma no se reestructura la ley es difícil hay que le mirar la cara a los policías que lo están medio le alzan la voz ya te estoy conociendo bueno nos vamos tú que quieres ir me la quieres enseñar si te la voy a enseñar ahorita porque quieres ver goles de verdad me la voy a enseñar te lo prometo soy de palabra porque estaba a punto que la melo verdad verdad que si vamos al segmento deportivo copa con lo mejor el resumen de la eurocopa una cosa extraordinaria así que mi donia vámonos porque quieres verlo a Chechenko a Che que a Che que el director técnico de Ucrania Chechenko 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 ¿es el nombre o dónde es él? el apellido de Ucrania oh 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 Mr. Chechenko vamos una pausa y regresamos con más aquí está el mismo punto oh 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 para decir que gracias por la información deportiva y nos quedamos con los temas locales pero en este momento nos vamos a nuestro vecino Cantón Durán donde nos tiene más información nuestro compañero Carlos Julio Grumet adelante Carlos Julio buenos días hola Bayra muy buenos días y es que la violencia no para en este cantón guayacense como es Durán el día de ayer martes desde la noche 20 horas se registraron cinco cinco balaceras la última donde nos encontramos aquí en la ciudad de la Maldonado un muerto como resultado un muerto y es que prácticamente los responsables de estos hechos violentos suscitados desde la noche de ayer martes habrían sido dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta vamos a conversar con el mayor Álvaro Selinckin jefe del distrito Divino Niño del Cantón Durán para que nos den a conocer prácticamente en esa vivienda de fachada celeste azul se registró el último acontecimiento un muerto buenos días ¿cómo están? muy buenos días sí efectivamente el día de ayer tuvimos una cadena de hechos delictivos la mayoría de tentativas de asesinatos con el mismo móvil una motocicleta con dos ocupantes el estilo sicariato atentaron contra la vida de varios ciudadanos aquí en el cantón el ciudadano que usted menciona ingresaron al domicilio y recibió tres disparos en su rostro nosotros llegamos al lugar y logramos evacuar hasta el hospital en donde recibió los primeros auxilios aquí en la ciudad de Durán posterior fue trasladado a la ciudad de Guayaquil en donde nos confirmaron su deceso estos hechos registrados el día de ayer mayor tienen relación con la detención de los cuatro sujetos también de esta planta delictiva Chone Killers que fue el día de ayer y que se llevaban también al sicariato si, estamos manejando nosotros como policía manejamos varias hipótesis pero la más certera de todas es que todo esto se trata de una disputa de bandas tanto interna o entre bandas que se pelean en el territorio la distribución aquí de droga en el cantón Durán los heridos están en Guayaquil y en el hospital Oramas González hay un herido en el Oramas González los dos otros ya fueron dados de alta porque no eran de mayor complicación todos tienen antecedentes todos tienen antecedentes por tráfico y posición de sustancias estupefacientes y oportunidades de armas en todo caso este operativo que se ha montado durante la mañana del día de hoy aquí en Durán específicamente en esta ciudadela como es la Maldonado es para reforzar la seguridad en el área si nosotros ya con estos antecedentes nosotros permanecemos en las 24 horas del día nosotros realizamos este tipo de operativos de concentración dinámica en las áreas de concentración de violencia en este caso se han suscitado aquí los eventos delictivos y tenemos que reforzar nuestra presencia en los lugares muchas gracias mayor vamos a estar pendientes de lo que se registra aquí en el cantón Durán repetimos cinco hechos violentos cinco balaceras que se registraron desde la noche de ayer desde la tarde y noche de ayer martes en el cantón Durán como resultado cuatro heridos y un muerto todos según la policía nacional quien ha dirigido este operativo tienen antecedentes penales con esta información regresamos a los estudios a la ciudad de Guayaquil muy buenos días gracias mi querido Carlos Julio y eso es lo que nos siempre todos los días no hay un día que la violencia no se genere y que me disculpe la gente de Durán desgraciadamente es a ustedes que lo han cogido como su su punto principal para generar violencia en los distintos puntos del país y ustedes no se merecen esa suerte definitivamente no se merecen esa suerte ni gente linda de Durán bueno me decía productor seguimos vamos a seguir con más mi querida Mayra son las 6.56 de la mañana y la policía capturó a cuatro presuntos sicarios entre ellos dos menores de edad los sujetos fueron detenidos cuando intentaron asesinar a un joven precisamente en Durán los sospechosos forman parte de la banda de los chone killers veamos esos sujetos se habrían ingresado con chalecos de policía a la casa de un hombre de 21 años de edad a quien según su madre lo querían asesinar estos chicos llegaron a mi casa con un tumba puerta con fusiles pistolas ellos llegaban vestidos de policía de policía sí con chalecos reflectivos al ver a mi hijo se lo se lo querían llevar esto se registró en el cerro Las Cabras del cantón Durán en la provincia de Luguayas la noche de lunes los uniformados montaron un operativo justo cuando los individuos intentaban huir las dos personas subieron a los dos vehículos nosotros los percatamos y salieron del vehículo ingresaron al domicilio sacaron a la persona trataron de acometer el asesinato punto de acometer el asesinato el populacho han botado piedras para que los delincuentes traten de huir estos sujetos pertenecen a la banda de los chone killer y vienen operando en el cerro Las Cabras los detenidos según la policía cuentan con un amplio historial delictivo y tenemos aquí al señor Angulo el señor Angulo estaba involucrado en la muerte de la nueve de octubre yo pensaba que estaba el detenido y vemos que ahora nuevamente está está libre en este operativo los agentes lograron detener a dos menores de edad quienes también habrían participado en este hecho es un muchachito yo le pondría unos 14, 15 años pequeñito y les ocupan a ellos para el cometimiento de estos actos ilícitos bueno alias cada niño tiene 17 años en septiembre cumple la mayoría de edades donde la banda de los chone killer sicarios bueno ellos dicen a mí no me encontraron con nada pero vaya a ver los antecedentes muchos de ellos tienen algunas muertes violentas y han salido libre las evidencias y los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades de control los uniformados no descartan que los hoy detenidos tengan relación con otras muertes violentas suscitadas en Durán informó Carlos Julio Gurubendi bueno con estas imágenes y estas noticias no me queda más que despedirme de ustedes y obviamente de este programa el despertar de la noticia pero poniéndonos en las mejores manos después de la mano de Cristo nos ponemos en la mano de quien mi querido José Luis de la licenciada Luisa Delgadillo y acá José Luis Arevalo que vamos a arrancar con la noticia primera emisión de mi parte que tengas un estupendo día claro que sí y esa música no no apolonita todo el día todo ahí ponme una canción más bonita una de Teleacruz te busco te busco ese tema me encanta ya venimos con la noticia de primera emisión con la noticia con la noticia de la noticia Gracias por ver el video.